Manuel Miranda, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, indica que en el mes de enero registraron 15% menos en volumen de exportaciones de este rubro, comparado con la cosecha 2019-2020. En cuanto a estadísticas, al 31 de enero de 2021 llevamos exportados 406.000 quintales, esto es como 34% menos con respecto a la cifra del año 2020, cuando se habían exportado 616.000 quintales. Y hay un efecto de timing en cuanto a los efectos que los huracanes ocasionaron, retraso en la cosecha, pero también hay un efecto también relacionado con una menor producción para este año. En términos de cifras de exportación, esto significa aproximadamente 19 millones de dólares menos, que equivalen a un 26% menos por respecto al ciclo anterior. Un dato importante y positivo a destacar es el incremento en los precios de 130 dólares en esta cosecha, contra 116 dólares en promedio que tenemos para la cosecha exterior. El sector proyecta al cierre de la cosecha en septiembre exportaciones cercanas al valor de los 400 millones de dólares. En cuanto a las perspectivas de cara al ciclo, a la finalización del ciclo, al 30 de septiembre de 2021, nuestra proyección es que vamos a terminar alrededor con una cosecha de aproximadamente 2.8 millones de quintales. Esto es 15% inferior respecto al ciclo 19-20, cuando fueron de 3.3 millones de quintales las exportaciones. Y en cuanto a cifras de exportación, consideramos que, siendo optimistas, el sector puede terminar con exportaciones cercanas a 400 millones de dólares. Esto es 46 millones de dólares por debajo, equivalente a 10%. En resumen, tendríamos 15% menos de cosecha y de exportaciones, 10% en cuanto a volumen y 10% en cuanto a exportaciones en dólares se refiere. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.